Música Volví a caminar otra vez, volví a caminar otra vez Del barrio obrero a la quise Y esta vez, cámara, me pareció distinto Oiga mi pana, que maratón, que lejos se ve Llegué más sudado que un caballo de carrera La gente a mí me decía, yo en ningún paso cualquiera Tú que dijiste que estaba al canteo de un gallo Y esta vez parece que me has matado Volví a caminar otra vez, del barrio obrero a la quise Y el único comentario que tengo que hacer Es que lejos es, que lejos se ve Música Del barrio a la quince, nene, que lejos es Oye, del barrio obrero a la quince No vuelvo a zumbarme a pie a usted, ve Del barrio a la quince, nene, que lejos es Mira con esa pata de palo No vas a llegar a pie a pie Del barrio a la quince, nene, que lejos es Chamaco Rivera volvió de nuevo Cantándole a Mario Obrero a un bebé Del barrio a la quince, nene, que lejos es Y dice Ay Dios mío, pero que escándalo Fernando Vamos a pie, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sígueme, mami, sígueme El barrio a la quince, nene, que lejos es Yo conocí en el barrio obrero a Manuel Alfonso Y a ti te curé Del barrio a la quince, nene, que lejos es Mira la calle onza en el barrio obrero Allí fue que me crié ya usted Del barrio a la quince, nene, que lejos es Volvié a encontrarme al tiragüero Al mismo de la otra vez, otra vez ¡Ay!